Mis amigos, a la va con los corridos pesados, el corrido para el jefe, se llama jefe de plaza, dice Festejaré mi cumpleaños, traigan grupos y cantante Quiero que toque el cachor, así ordenó el ayudante, Sergio Vega y los cadetes Que viene gente importante Llegó el primer poderoso, después de abrirle su clave Le traigo yo una avioneta, y almas felicidades, que Dios me lo cuide mucho Mi zancudita ya sabe Llegó el otro pesado, con armas sofisticadas Un mes y trocas del año, por cierto todas brindadas, el moncho muy con cariño Si en tu volanza granada Que cumpla muchos parientes, me gusta su amistad franca Yo cuidaré el territorio, también de sus botas blancas El bajito que es su amigo Nadie brincará las trancas Si señor El valor y la lealtad, son como un diamante puro Y si se anda en el negocio, se saca mucho de amor Y si un pesado es muy bravo Cuatro son malos, aseguro Qué bueno que están contentos Amigos, saquen su casa Saben bien que festejamos Hoy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja